¡Hola! Soy Javier Alcaraz, diseñador gráfico especializado en diseño tipográfico y en Dirección de Arte para el Diseño Editorial. He trabajado para muchas editoriales y estoy seguro que lo que hace un diseñador no son páginas bonitas, sino contar historias. Para ello, existen muchos programas similares, pero ninguno como Adobe InDesign. Tiene todo lo que necesitas para crear carteles, libros, revistas digitales, libros electrónicos y mucho más. En este Basic de Adobe InDesign, gracias a los cinco cursos, te presentaré un programa enorme y muy potente. En el primer curso, te explicaré cuáles son sus usos principales y su interfaz. Además, hablaremos de la creación de documentos, visualización, maquetación, capas y las columnas en InDesign, cómo se crea un marco de texto y los atributos tipográficos básicos. Y crearemos un documento base para desarrollar una revista. En el segundo curso, hablaremos de tipografía digital, atributos de carácter y de párrafo avanzados y el proceso de crear tablas en InDesign. Te mostraré cómo crear estilos de texto y de tablas. Y realizaremos una práctica sobre composición. En el curso número tres, veremos las herramientas de dibujo, transformaciones de objetos y la colocación de imágenes. Cómo trabajar con archivos vinculados. También veremos cuáles son las diferentes opciones de manipulación de archivos y crearemos estilos de objetos. Haremos una práctica sobre maquetación con imágenes. En el cuarto curso, veremos las herramientas editoriales en detalle. Paginación, colores, bibliotecas, archivos libro y tablas de contenido. Terminaremos con una práctica para gestionar tu revista. En el quinto curso, abordaremos los outputs con el objetivo de entender cómo preparar nuestros documentos para imprimir, exportar un PDF, exportar imágenes, HTML, CSS o para el formato IPAP. También veremos la función de empaquetar y una práctica para darle diferentes salidas a nuestra revista. Para este BASIC, no es necesario tener conocimientos previos. Lo único que necesitas es tener muchas ganas de hacer una revista o un libro. Necesitarás un ordenador que tenga instalado Adobe InDesign. Y para el curso 5, sería muy bueno poder contar con una impresora o algún editor de código. Este BASIC va dirigido a diseñadores en general, a publicistas que quieran maquetar contenidos de manera profesional, y a editores, correctores de estilo y redactores que necesiten bases sólidas para el trabajo editorial. También te puede interesar si quieres conocer más de cerca el mundo de la autoedición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!